Muy buenas chavales, hoy os traigo una noticia de esas bien potentes, algunos ya la sabréis, pero otros estoy seguro que os sorprende Y es que hace pocos días, los hermanos Rel anunciaron que van a sacar otro juego tipo anime Así que siendo los creadores de Shindo, yo me espero que sea un juegazo ¿Queréis saber qué 5 cosas se saben hasta el momento? Pues vamos con el vídeo Voy a poner un gameplay de fondo de Shindo para iros contando qué sabemos hasta la fecha Y hablando de fechas, ¿cuándo se estrena este juego? Un momento, un momento, vayamos por partes 1. El juego se llamaba Anime no Alchemist Era de esperar que si Rel Games sacaba un juego, sería de anime Y yo la verdad que me parece genial, porque cuantos más juegos de anime hay en Roblox, más oportunidades de viciarnos tendremos Está basado en la serie Full Metal Alchemist, o El Alquimista de Acero Un universo ficticio en el que la alquimia es una de las técnicas científicas más avanzadas conocidas por el hombre Y la historia se centra en dos hermanos, quienes quieren restaurar sus cuervos por medio de la piedra filosofal Tras un fallido intento de resucitar a su madre a través de la alquimia Y sí, lo estoy leyendo en la wikipedia 2. Es un juego de aventura ¿A qué se refieren con decir aventura? ¿Quizá que no está enfocado solo al RPG? ¿Sería un mundo abierto? No lo sé, no lo sé ¿Qué pensáis, chavales? ¿Hemos de esperar diferentes facciones, zonas o equipos? ¿O creéis que nos sorprenderán con algo totalmente diferente? ¡Ay, bueno, bueno! Y yo me pregunto, ¿estará centrado en el PvP o serán más bien misiones contra otros NPCs? Lo que sí sé seguro es que siendo rel habrán un montón de habilidades y armas 3. El 30 de mayo se abrirá el juego para la fase de testeo Me pregunto si podremos testear todos o si hay que ser parte de su Discord de algún rango o algo No lo he mirado aún, pero si alguno de vosotros tiene más info, dejádmelo en los comentarios Y estas son las 3 noticias buenas Ahora vamos con las no tan buenas 4. Por lo que han dicho, aún no hay fecha de lanzamiento ¡No! ¿Por qué? ¡No! Ok, no Yo entiendo que si a finales de mayo empiezan las fases de testeo El juego deberíamos tenerlo en junio o julio Y eso me hace pensar que quizás se junte con Anime Legends Ya sabéis, de los creadores de Anime Fighting Simulator Si fuese así, me voy a pegar un verano de puro vicio a Roblox Porque tengo mucho hype y espero que sean dos grandes juegos 5. Aquí viene la noticia que más molestará a la comunidad en general Y es que el juego en su lanzamiento será Paid Access Como ya sabéis, esto significa que costará Robux Sí, sí, lo sé, es una lata, pero intentemos ser positivos y pensar que lo que eso significa Es que si no puedes acceder cuando lo saquen, solo será cuestión de tiempo poderlo jugar No siempre va a estar de pago De hecho, muchos ya conocéis el juego que estamos desarrollando en Roblox Y nuestro developer nos recomienda que cuando lo saquemos sea Paid Access Ni que sea dos semanas Pero eso es para poder corregir los bugs y todas las cosas que pueden surgir de un modo organizado Y no tan masivo como si lo pones gratis directamente Ok, a mí tampoco me gusta, pero poniéndome del lado de los desarrolladores Entiendo que lo hagan y espero que sea por un corto periodo de tiempo Y esta es toda la información que tenemos hasta la fecha de este nuevo juego Sé que es un vídeo muy corto, pero como sabéis no me gusta hacer relleno porque sí Y prefiero traeros en todo momento las noticias que hayan, aunque sean pocas Venga cracks, ¡nos vemos! Adiós